hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo aquí a su canal diego villa el día de hoy tenemos una revisión muy especial ya que a muchos les gusta este personaje se trata de luke skywalker de black series 6 pulgadas en su atuendo de caballero jedi como lo vimos justo en el episodio 6 y bueno esta figura la verdad ahorita ya anda algo cara anda como entre 600 o 900 pesos si bien va a mí posible tocó adquirir en un precio entre estos rangos y la verdad es que sí sí duele un poco el gasto pero ya viendo la figura la verdad es que está excelente en su momento esta figura pues fue algo despreciada porque dicen que tenía los ojos muy grandes y que no sé qué tanto como que él les falló y que parecía niño y bueno tanta crítica que se le hizo esta figura pero se ha convertido en una de las más queridas y bueno vamos a leer la descripción que viene en su empaque es la número 3 de black series de la línea azul dice que el lugar a la segunda estrella de la muerte para confrontar a su padre dar vader desesperado en su ira el look rehusa a destruir se rehusa a destruir a los padres y rechazar las tentaciones del emperador palpatine para volverlo al lado oscuro y tienen la frase la clásica frase en inglés que dice i will never turn to the dark side nunca me cambiaré o me voltearé al lado oscuro y bueno esta figura la verdad está muy muy padre vamos a ver venía con sus tres accesorios digo dos accesorios solamente viene siendo esta parte del traje en el pecho que es cuando se le cae o se le abre un poco el traje y queda esta solapa como que así en esta zona de que que reflejaba el lado luminoso según han dicho que por eso tiene este detalle de detalle o este significado desde el lugar y bueno podemos ver que la figura bien acompañada de su clásico sale de luz también muy criticado porque estaba algo frágil de hecho si se dobla con mucha facilidad pero vamos a ver aquí es el sable muy bien esculpido muy bien detallado los colores de la pintura me encantan y desde luego podemos quitar la hoja para dejarlo en el cinturón aquí tiene un ganchito y se cuelga vamos a ver la articulación en sí de la figura esta figura pues tiene muy buena articulación es decir que está muy muy bien el detalle que el cinturón esté flotando en el cuerpo eso da muy buena impresión vaya como que se puede adaptar a la pose no lo va a limitar aunque no creo que lo limita tanto verdad de todos modos esta figura pues tiene articulación en la cabeza hacia adelante hasta ahí hacia atrás hasta aquí hacia los lados podemos ver aquí que hay a los lados tiene una inclinación hacia arriba y hacia abajo también en la parte de los brazos puede hacer la horizontal totalmente y hasta una y miren puede estar este tiene buena articulación gira a 360 grados en el codo tiene una articulación para flexionar el brazo también para regresarlo en la mano tiene articulación hacia afuera como el force push y hacia adentro de igual manera en su mano derecha vaya de la izquierda de nosotros tiene articulación hacia arriba y hacia abajo esto con la finalidad de qué pueda ajustar el movimiento del sable de una mejor manera a la pose tiene articulación en la cintura hacia atrás hasta este punto hacia adelante hasta este otro punto articulación en los muslos abre un poco las piernas y la cierra también bien tiene articulación en el muslo para ajustar nuestra pose articulación doble en rodillas lo cual es genial y tiene articulación en la punta y el talón de la bota la bota está pintada no en un color brillante sino en un color mate sin embargo si tiene buen acabado igual el resto del track no es brilloso pero es mate y qué les puedo decir amigos independientemente de las críticas que se le hizo esta figura a mí me encanta es un personaje que en un momento en determinado momento yo lo tuve y lo adquirí en un precio normal pero con el tiempo lo vendí así que pues tuve que adquirirlo otra vez y aquí como pueden ver le podemos cambiar pues su pechera o esa parte no es pechera sino la parte de si lo del pecho vaya también aquí lo pueden ver por atrás tiene una bolsita la bolsita que tiene y buena aplicación de pintura metálica en todo este detalle del cinturón excelente esta figura sin duda vale la pena hacer la inversión si quieres tener al look jedi no está tan caro como el de las jedi o incluso el look piloto que ya ya sobrepasa pero bueno creo que esta figura vale la pena cada cada centavo que pague por ella si está está muy padre la verdad y puede tomar el sale con las dos manos como lo vieron en el principio del vídeo vamos a ver cómo hacer nada más con cuidado porque estas cosas se se doblan y luego lo lamentamos jaja bueno ahí está amigos para que vean que si puede tomar el sable con ambas manos aquí lo dejamos pues más o menos aquí con la pose de defensa que que le hace dar vader cuando lo enfrenta y bueno aquí está la otra pecherita que tiene ya como ustedes prefieran y bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña revisión esperen más revisiones poco a poco les voy a ir subiendo las que faltan nos faltan hay unas 8 pero les voy a ir subiendo poco a poco los paquetes de troopers que compré vamos a ir subiendo revisando una figura por figura para ser más entretenido entretenido el vídeo y que pues tengamos revisiones para rato así que bueno amigos gracias por ver este vídeo siguen comentando sigan dándole like a estos vídeos siguen uniéndose más al canal gracias a los que se han unido ya somos 660 suscriptores y estoy muy muy feliz nos vemos hasta el próximo vídeo gracias a todos amigos un abrazo adiós saludos a dar fed super action figures joan costa fulcrum giovanni gonzález dar prueba leonardo contreras mega prime channel maximiliano y van de la león el cazador coleccionista y por último a pedro cruz y haber 133